Puedo contarles que hice ayer Puedo contarles que hago hoy Puedo gritar, bailar, llorar hasta morir Puedo tomar el cielo azul Tal vez ponerme en un cajón Puedo gritar, bailar, llorar hasta morir Es lenta Es muy cruel Explorar Remover Corre Siempre Corre De demás está decir Quién es él Quién soy yo Puedes tomar el cielo azul Tal vez ponerme en un cajón Puedo gritar, bailar, llorar hasta morir Es lenta Es lenta Es muy cruel Explorar Remover Remover Corre Corre Siempre Corre Corre De demás Los está decir Quién es él Quién es él Quién soy yo De demás Quién es él Quién es él Dale un final, la victoria es libertad Dale un final Sin lugar de decir, volvetece sin parar Sin sentido, sin un sueño, con motivo de lo que yo Dale un final Dale un final Dale un final Dale un final